El día de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque está con nosotros Diego Coronel de la Municipalidad de Goycruz. Diego, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme de recibirte. Siempre nos gusta destacar la labor que hacen los municipios y también la provincia con innovar constantemente, con presentar proyectos siempre con una mirada sustentable, con una mirada ecológica y ustedes en este sentido van súper encaminados. Bien, justamente hace muy poco hemos inaugurado lo que es la Playa de Transferencia Vehicular de Alsina que se le ha puesto Parque de Independencia. El mismo cuenta con el concepto de lo que es infraestructura sustentable que es generar la propia energía dentro del espacio que permita también alimentar el lugar y el consumo energético que hay en el mismo predio. Se construyó un árbol solar que tiene más de 6 metros de altura que sus brazos y sus pétalos y sus hojas son paneles solares que están generando permanente energía. Eso se inyecta a la red y después a la hora de definir el consumo se enetea la factura y genera un ahorro importante de energía. Y esa energía que chupa de cierta manera este árbol, ¿para qué se usa? Para todo lo que es el alumbrado público del departamento. Wow, impresionante. Una locura. Sí, seguramente los vecinos de Godicruz que han pasado por el parque se han encontrado con este árbol y han dicho de qué se trata, cómo funciona. Es súper interesante. Y este árbol con apenas algunos paneles, ¿alcanza a abastecer gran parte de este alumbrado público? ¿Cómo lo miden eso? El predio... Súper complejo. Claro, la idea es cómo se hace el cálculo de eficiencia energética. Es lo que consume el predio versus la energía que vos generás. Esto alimenta casi la mitad de la energía que necesita la parada, el metro de tranvía y todo el parque para poder funcionar. Claro, claro. ¿Cuánto requiere el trabajo de absorción de luz solar para generar luz? ¿Cuántas horas más o menos se tiene un cálculo? Eso va a depender de cómo está el día, el sol no se comporta siempre de la misma manera, pero generalmente a partir de las 8.30, en invierno a partir de las 8.30, hasta las 18 horas tenés capacidad para recibir energía. Claro, eso te iba a preguntar, capaz que es ignorante, pero cuando está nublado, capaz que cuando no hay muchos rayos, ¿le cuesta más o igual capta? Sí, capta energía, no es el mismo volumen, pero sí lo toma. Con la resolana, ¿o no? Exactamente. ¿El panel sonal, para que está el del otro lado y no sabe muy bien cómo funciona o qué es? ¿Vos lo podrías explicar? Sí, es un elemento que lo que hace es captar energía solar y a partir de eso generarla e inyectarla a la red. La red es donde nosotros nos servimos de toda la energía, de todo lo que hay acá. Claro. ¿Y cuántos paneles cuentan ahora ustedes? Y ahí estamos en ese árbol solar, contamos con 8 paneles. Ajá. Y tenemos también una experiencia que se hizo en el barrio Fush, que es ahí cerca de la estación Venegas, que también está la plaza solar, que bueno, el concepto es similar, donde tiene los árboles que también van a generar energía. Claro. El municipio también cuenta con todos los, con el edificio Pescarmona que está frente al municipio, que también tiene una, ya tenemos otra estructura, un poco de mayor envergadura, que también genera energía, con lo cual se alimenta el edificio municipal. Ajá. Y va a ser directamente un parque solar. Claro, tal cual. Estamos trabajando en lo que va a ser una granja solar, un parque solar de gran, ya de una escala superior. ¿Ya saben dónde lo van a ubicar? Sí, está en lo que es la zona oeste, la zona pedemontana de Goy Cruz. Ajá. Sobre lo que es la conocida autovía, que es la nueva autovía del oeste de Goy Cruz, que se está construyendo en este momento, bueno, sobre la misma se encuentra en un predio donde funcionó durante muchos tiempos, muchos años, un reservorio de residuos, o sea, un basural a cielo abierto, eso se empezó a remediar, y a partir de la remediación se ha compactado el suelo. Qué bueno. Y se va a armar una granja solar, ya de 500 kilowatts, ya de otra capacidad, otro volumen. ¿Cuántos paneles son como para que nos demos una idea? Estamos hablando de 500 paneles. Guau, impresionante. De a otra escala. Y esto sí, ya estiman que les va a alcanzar para abastecer a todo el alumbrado del municipio. Ahí la idea es, el departamento de Goy Cruz tiene 22.000 lámparas, o sea, de alumbrado público, están todas convertidas a LED, y la idea es que esta energía se inyecte también a la red y que baje aún más el consumo para todos los departamentos. Para ser conscientes, ¿no?, de lo importante que es cuidar hoy en día la luz. ¿Son el único departamento que lo están teniendo o hay otros que también están con esto? Nosotros, el departamento de Goy Cruz, creo que también. Santa Rosa sería la empresa prestadora de energía, que es de este, armó también una granja solar. También está la del PASIP, que está en San Martín, y nosotros seríamos, esta sería la primera que es municipal, la primera que es de una envergadura local y que la idea es que alimenten el alumbrado público de todos los vecinos. O sea, lo que hacemos es reducir el consumo. Me imagino que el municipio está haciendo una gran inversión también. Sí, la inversión es importante. ¿Esto lo fabrican acá, lo traen de afuera? ¿Cómo es? Todo lo que es la estructura del panel generalmente no se elabora acá en la Argentina. Lo que se elabora acá, puntualmente acá en Mendoza, la parte metal mecánica son los componentes, son las mesas de trabajo, la estructura metálica donde se montan los paneles. Claro, como el árbol que veíamos, esa parte de la estructura. Exactamente. Los paneles generalmente vienen de afuera, vienen de China, vienen de Alemania, que son los desarrolladores mundiales de este tipo de tecnología. Ahora con el tema de las exportaciones, ¿no les cuesta traerlos? Está complicado, ¿no? Es toda una gestión. Es toda una gestión. Igual es el panel, perdón, el panel es como un commodity, es algo muy común. Es que últimamente se ve mucho en las casas también. Claro, la gente se elige colocarlo en su casa. Total. Sí, sí. De hecho en mi casa nosotros también trabajamos con ese tipo de energía y lo mismo, la energía que vos generás la aportás a la red, no quiere decir que vos la estás consumiendo en el momento que la estás generando, sino que la aportás a la red, después eso se metea en la boleta y la idea es después que vos pagues menos por la energía consumida. Claro, qué bueno. Total. No es que en el mismo momento vos estás generando y estás consumiendo, porque vos generás de día, pero consumís de noche. Claro, impresionante. Está buenísimo que se aproveche este espacio, ¿no?, que está en desuso, donde había un basural, que se tenga en cuenta para estos proyectos. ¿Ya está en marcha? ¿Están viendo quién lo puede construir? ¿Cuándo estará listo? La empresa Mendoza y Energía, que es en esa la que va a hacer la apertura con los oferentes. Esperamos en el corto plazo, estamos hablando del mes de septiembre, ya estar iniciando con todos los trabajos preliminares, para allá en octubre estar bien avanzado. Ah, perfecto. Bien, rápido. Son 90 días de trabajo aproximadamente que tiene el montar la red. Ah, mira, uno por ahí se imagina con lo imponente que es mucho más. Claro, mucho más. Sí. No, la verdad que es impresionante, es súper valorable que los municipios no se pongan la camiseta de la sustentabilidad, que todos los proyectos de innovación vayan orientados en eso, pensando siempre en el futuro, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los vecinos, así que eso está buenísimo. ¿Algún otro proyecto, algo que quieran comentarnos que está ahí en marcha? Sí. Como para no dejar nada afuera. No, lo otro es que está trabajando fuertemente el municipio con todo lo que es la infraestructura de ciclovías. Ah, eso está buenísimo. Ya que estamos, digamos, lo que queremos, el desafío de este año es casi duplicar lo que tenemos en materia de ciclovía existente, con la colaboración del gobierno de la provincia, nos vamos a poder vincular de mejor manera con el departamento de Maipú, estamos trabajando con el municipio de Huaymallén para conectar a Dorrego con Goy Cruz también, entonces esa manera permite tener una buena conexión. Ya teníamos con Luján y con la ciudad de Mendoza, así que de esta manera la red quedaría completa. Claro, impresionante, para poder movernos en bici de manera cómoda, asegura y reducirnos el uso de los vehículos. Sí, es sustentable, bajar un poco el uso de los vehículos, de las motocicletas. Total, tal cual, está buenísimo. El humo, la contaminación. Está genial que haya como un acuerdo entre los intendentes, que todos, más allá del color político, lo que sea, se pongan de acuerdo para beneficiar a todos los municipios de Huaymallén. Y tengan la misma mirada, está genial. Diego, ha sido un placer enorme recibirte. Gracias, Diego. Las puertas de Mejor de Mañana, por supuesto, están abiertas cuando quieran venir a contarnos, lo que sea, cualquier proyecto, por supuesto, a nosotros nos encanta poder difundirlo.